Hola, vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Lo más leído a nivel local son los cierres viales que se presentarán en Barranca Bermeja debido al desfile de aniversario. Esto iniciará desde las 2 de la tarde del día 26 de abril y serán cerradas la carrera 28, la avenida 52 y también la carrera 14. Esto para que las personas que transitan por el lugar tengan en cuenta los cierres y puedan también visibilizar el desfile de aniversario. A nivel regional lo más leído es que 8 municipios de Santander declararon calamidad pública por las inundaciones, esto por los daños causados en las viviendas, en los cultivos y demás por las lluvias. Ante esto el Departamento de Gestión de Riesgo de Santander continúa monitoreando los diferentes caudales de los ríos y prestando atención a los afectados. En Colombia se elimina el uso de tapabocas y otras medidas de COVID. Esto fue decretado por el presidente de la República, Iván Duque. Esto luego de que en algunos lugares se cumple con el 70% de la vacunación. Esta y otras noticias pueden encontrarlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. ¡Gracias!